Yo nací en Guatemala en el año de 1934, en una familia con mucho amor, con un padre muy bondadoso y una madre que era muy tierna y muy sabia. Ellos siempre hicieron que yo y mis hermanos sintiéramos mucho amor y nos enseñaron un respeto a Dios y un respeto a ellos. Mi mamá era protestante y nosotros con nuestros primos fuimos a otra, a una iglesia protestante y el predicador siempre decía que si nosotros no asistíamos a la iglesia nos iríamos al infierno, al punto de que a mí me dio pena porque mi papá nunca iba a la iglesia con nosotros. Yo le dije a mi papá, papá, ¿por qué nunca vas a la iglesia con nosotros? Y si no vas a la iglesia con nosotros, entonces te vas a ir al infierno. Y él dijo, gracias hija, pero te voy a decir una cosa, el día que yo vaya a la iglesia será el día cuando yo encuentre la iglesia verdadera. Y así se quedó, pero unos días o unas semanas más tarde, los misioneros de la iglesia de Jesucristo vivían como a una cuadra de donde estaba la casa de nosotros y ellos vinieron a visitar a la casa y tocaron la puerta y mi madre abre y dice, ¿qué desean? Y entonces ellos dijeron, queremos saber si podemos enseñarles acerca de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y ella les dijo, bueno, yo ya conozco la iglesia, otra iglesia, pero mi esposo no, así que por favor regresen cuando mi esposo esté en casa. Unos días después mi padre regresó y ellos, los misioneros, se presentaron con mi papá y cuando los misioneros empezaron a enseñarle a él, él dijo, muy bien, pueden regresar otra vez y seguirme enseñando. Y como unos cinco o algo así meses, ellos dijeron, ustedes están listos para bautizarse en la iglesia si desean. Y mi papá dijo que sí. Así que yo me bauticé unos días antes, unas dos semanas después, el resto de la familia se bautizaron. Así que nos convertimos en la primera familia completa bautizada en la iglesia en Centroamérica, en Guatemala. Y al trabajar yo en el museo, mucho después me di cuenta de que, ja, mi familia fueron pioneros en la iglesia en Guatemala y me sentí muy feliz y muy agradecida de que mis padres hayan aceptado el evangelio y de que mi mamá nos dijera, no importa lo que los otros hacen, nosotros vamos a vivir el evangelio y a ser como los misioneros nos enseñan. Gracias. 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 Gracias.